Susana Villarán fue alcaldesa de Lima de 2011 a 2014 y la acusan de haber recibido dinero de forma irregular de las constructoras Odebrecht y OAS. La fiscalía afirma que mientras las dos compañías brasileñas tenían contratos con la municipalidad limeña, habrían girado alrededor de 10 millones de dólares para financiar la campaña de Villarán en contra de la revocatoria que enfrentó en 2013. Un juez determinó que de seguir en libertad condicional, Villarán podría obstruir a la justicia. El abogado de la defensa presentó un recurso. Hemos pedido la ampliación de la declaración de Susana Villarán. ¿Es cierto? Entonces hemos pedido para qué, porque ella quiere declarar, ¿no? Pero ella, como hemos dicho, en ningún momento se va a acoger a confesión sincera, a acusación eficaz, no se va a acoger, pero sí quiere declarar, quiere declarar y contar su verdad. La exalcaldesa podría ser trasladada a la cárcel de mujeres de Chorrillos, donde también está recluida Keiko Fujimori, acusada de recibir financiación ilegal de Odebrecht para sus campañas a la presidencia de Perú. En este país, el caso Odebrecht ha afectado a varios líderes políticos. Alejandro Toledo, presidente de 2001 a 2006, está señalado de corrupción y prófugo en Estados Unidos. El 17 de abril, el expresidente Alan García, sucesor de Toledo, se suicidó cuando la policía llegó a su residencia para arrestarlo, también por presunta corrupción. Ollanta Humala, quien sucedió a García en 2011, está investigado junto con su esposa, Nadine Heredia. Ambos están acusados del delito de lavado de activos y tienen prohibida la salida del país. Al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, también señalado por desvío de dinero, le concedieron prisión domiciliaria a finales de abril por su delicado estado de salud.